bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen les habla Rodrigo Andrés Calvo politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan veintitrés. El día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre las inteligencias artificiales, un tema un poco escabroso, un poco de, perdón, aquí, ah, ya, se tenía un eco, eh, y bueno, bueno, este tema es un poco complejo, ha suscitado todo tipo de pasiones en favor y en contra y para eso tenemos a Fray Nelson Medina de invitado. Bendiciones Fray, ¿Cómo estás? Mucho gusto Rodrigo, un placer volver a encontrarnos en este espacio y como siempre te digo, pues la bendición para ti y para todos aquellos de quienes lleguen estas palabras. Perfecto, Fray. Eh, podríamos empezar con una pequeña oración. Claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que eres fuente de toda sabiduría, Señor, que eres principio soberano de todas las cosas, destella sobre nosotros, concédenos rayos de tu claridad para discernir lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es bello, verdadero y permanente. Esta intención la presentamos en favor nuestro porque lo necesitamos y en favor de las personas que en este momento o después escucharán estas palabras. Te expresamos nuestro amor, nuestra adoración y nuestra absoluta confianza en ti. Y nos acogemos a la intercesión de la Virgen Santísima, a quien saludamos con las palabras de amor que tú mismo le le dijiste. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ok, Fray, entonces el tema de hoy es inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? Bueno, yo te invitaría, Rodrigo, a que empezáramos, que es lo que suelo hacer cuando hablo de este tema, empezáramos por aclarar qué entendemos por inteligencia en general, porque es una palabra que se ha ido volviendo muy popular antes de que este año como que explotara, con chat, GPT y otros servicios, explotara todo lo de inteligencia artificial. Hay muchas definiciones de inteligencia, pero en general tienen que ver con tres conceptos. Inteligencia significa capacidad de resolver problemas, problemas inéditos, no repetitivos. Inteligencia significa capacidad de conectar información. Inteligencia significa capacidad de usar esa información, usar información, es decir, tener un cierto margen de conocimiento. Nadie habla de una inteligencia, digamos, con cero memoria. La memoria y la inteligencia están muy unidos. Entonces, la inteligencia tiene un elemento, llamémoslo así, de experiencia o de memoria, tiene un elemento de conexión y tiene un elemento de resolución de problemas. Con esa definición nos damos cuenta que hay inteligencia en los animales. Así, por ejemplo, un pulpo puede encontrarse en un lugar completamente nuevo para él y sin embargo logra escaparse, logra diseñar un modo de escaparse. O lo mismo un elefante puede encontrarse en una situación de marginación y tiene que hacer ciertos movimientos para abrir una puerta y finalmente lo logra. Entonces, hay inteligencia en los animales. Algunos hablan ya de inteligencia en las plantas. La inteligencia en las plantas sucede a una velocidad, por supuesto, mucho menor que la de los animales, pero hay estrategias que parecen realmente inteligentes en las mismas plantas. Entonces, en las plantas hasta cierto punto, en los animales hasta cierto punto, por supuesto, en los humanos y también hay sistemas que parecen inteligentes porque o que podemos considerar inteligentes porque efectivamente resuelven problemas. Un ejemplo muy típico que no es reciente, tiene casi 30 años, es el de estos magníficos programas de computador que son capaces de tomar una partida de ajedrez incluso ya empezada y a partir de el análisis de las piezas y donde se encuentran diseñan una estrategia para ganar y muchas veces lo logran. De hecho, se considera que el nivel, el nivel de ajedrez que tienen en este momento las computadoras es superior al nivel que tienen incluso los grandes maestros dentro de esa disciplina del ajedrez. Entonces, ese es como un concepto general de inteligencia. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, típicamente nos estamos refiriendo a aquellos sistemas informáticos que tienen capacidad de interactuar con seres humanos de un modo muy parecido, muy, muy semejante a como nosotros nos relacionamos unos con otros, es decir, como los humanos nos relacionamos entre nosotros. Y por supuesto que esto causa un gran impacto. Cuando uno le puede hacer una pregunta o le puede pedir algo bastante elaborado a uno de estos programas y hay una respuesta que realmente asombra, entonces a eso solemos llamar inteligencia artificial. Pero se inscribe dentro de ese gran fenómeno que llamamos inteligencia en general. inteligencia artificial es la pregunta que se hace a muchas personas. ¿Puede pensar por sí mismo? Pensar. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué es pensar exactamente? Mi autor en el que yo trabajé en el doctorado fue un famoso teólogo del siglo XX llamado Bernard Lonergan y él se hacía exactamente esa pregunta. Él decía ¿qué estoy haciendo cuando estoy pensando? ¿Qué es exactamente pensar? A la luz de lo que hemos dicho sobre lo que es inteligencia, recoger información, conectar información y aplicar información, pues uno diría que pensar es ejercer inteligencia, es aplicar inteligencia. Pero esa definición se queda corta y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre inteligencia humana y las demás inteligencias. Y yo creo que eso es, esa es la parte que quizás puede ser más interesante y más novedosa para muchos de quienes nos están siguiendo. ¿Qué es lo propio de la inteligencia humana? Esa es la manera de preguntarlo. Porque si nosotros tomamos el verbo pensar solamente como una expresión, como una expresión de lo que es ejercer inteligencia, entonces tendríamos que decir que las plantas piensan, los ratones piensan, todo el mundo piensa. Es más interesante estudiar el tema de la diferencia entre la inteligencia humana y otras inteligencias. Y efectivamente sí se puede establecer una frontera. Y la frontera está básicamente en dos cosas, dos elementos. Como lo he comentado otras veces al hablar de estos temas, esos dos elementos los tomo por una parte del gran filósofo y teólogo santo Tomás de Aquino, y por otra parte del filósofo del siglo pasado, Javier Subiri, que me parece que tiene unos elementos supremamente reveladores, interesantes en esto de la inteligencia. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la novedad que trae la inteligencia humana? Básicamente, la clave está en una sola palabra, y la palabra es preguntar. Preguntar. Concretamente, preguntarse por lo que las cosas son en sí. La inteligencia humana es capaz de preguntarse por el en sí de las cosas. No únicamente cómo me afectan, cómo me gustan, cómo me estimulan, qué problema me resuelven, qué necesidad cubren. Todos estos otros elementos los tienen los animales. Entonces, así, por ejemplo, un perrito reconoce por su olfato, por sus órganos de los sentidos en general, el perrito reconoce el agua y bebe el agua. Yo, ser humano, reconozco el agua y bebo el agua. Hasta ahí vamos iguales. El perrito incluso puede tener un mejor olfato que yo, y tal vez no tomaría un agua que quizás no está en buen estado y que a mí me va a hacer daño, porque los órganos de los sentidos de los animales suelen ser bastante refinados. Pero ese perro se preguntará qué es el agua. Ese perro se preguntará qué es el agua, no como solución a mi problema de sed, no como solución a mi problema de que estoy muy acalorado y entonces quiero refrescarme. Ese perro se preguntará, o ese delfín, o esa ballena, o esa águila, se preguntará qué es el agua. Entonces, la búsqueda que se hace por medio de la inteligencia, la búsqueda de qué son las cosas en sí mismas y no exactamente cuánto nos afectan, es la gran diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia animal o vegetal por una parte, o la inteligencia artificial por otra parte. Porque la inteligencia artificial finalmente es un reciclaje de entrenamiento. Lo que sucede es que el entrenamiento que recibe una inteligencia artificial, como el famoso chat GPT, es un entrenamiento que pasa por el orden de mil millones de páginas web. Por supuesto, yo no voy a tener la capacidad de leer mil millones de páginas web en mi vida entera. Un computador de estos recibe esas toneladas de información y puede administrar esa información. La inteligencia artificial recibe y administra información de acuerdo con instrucciones que pueden ser bastante, bastante sofisticadas. Pero la capacidad de preguntar desde sí mismo para averiguar qué son las cosas en sí mismas, eso es lo propio de la inteligencia humana. Por eso algunos reservamos una palabra específica para hablar de inteligencia humana y no confundirla con otras formas de inteligencia. Esa palabra, que también tiene una larga tradición en la filosofía clásica, es la palabra entendimiento. Entonces algunos decimos, mira, se puede hablar perfectamente de inteligencia artificial, se puede hablar de la inteligencia de los delfines, la inteligencia de los pulpos, pero cuando hablemos de inteligencia humana reconozcamos que hay una realidad que se llama entendimiento y que el entendimiento trae su novedad a partir de la capacidad de preguntar qué son las cosas. Porque a partir de esa pregunta todo cambia. De ahí viene el lenguaje, de ahí viene la cultura y de ahí viene una palabra importantísima que es la palabra progreso. Entonces son elementos que seguramente vamos a seguir tocando en este programa. Ok, Fray, muchas gracias. Bueno, ahorita que se me estaba hablando de estas capacidades humanas, yo me estaba preguntando dos ejemplos muy claros. Hay una robot que se llama Sofía, que es hecha por una empresa coreana llamada Hanson Robotics, que recibió la ciudadanía, ciudadanía de Arabia o algo así, de uno de estos jeques y que tiene la capacidad de hacer preguntas, de decir cuáles son sus miedos, cuáles son sus gustos. Y eso por un lado. Entonces, y por el otro lado, el año pasado Facebook tenía dos inteligencias artificiales conectadas en servidores y las inteligencias artificiales empezaron a comunicarse en un lenguaje que no podía ser descifrado por el ser humano. Y Facebook tuvo que desconectarlas, pues precisamente porque no sabían lo que estaban haciendo ni lo que se estaban comunicando entre sí. ¿Cree usted, Fray, que este tipo de inteligencias pueden estar equiparándose en algún momento a la inteligencia humana, estén rebasando sus fronteras y puedan llegar a ser un peligro para la subsistencia de la raza humana? Sí, la inteligencia artificial puede ser un peligro para la raza humana de varias maneras, pero yo quisiera que aplazáramos un momento esa pregunta y antes nos quedáramos en la consideración de qué significa, por ejemplo, una respuesta emocional cuando hablamos de una inteligencia artificial. Y mi ejemplo favorito para esto se llama el reconocimiento de los gatos, los gatos, ¿cómo se entrena una inteligencia artificial? Este es un dato que es completamente público, yo no estoy dando aquí información reservada de ninguna manera. La inteligencia artificial se entrena a base de números, es decir, de grandes lotes de información. Supongamos que yo consigo 400 millones de fotos y créeme que me estoy quedando bajo, 400 millones de fotos. Algunas de esas fotos contienen gatos, partes del cuerpo de un gatico, cara de un gato, colmillos de un gato, en acercamiento, en close up. Otras fotos, en cambio, contienen cajas vacías, botellas, semáforos, aviones o lo que sea, rostros de personas. Entonces, ¿cómo se hace? Muy, muy simplificado, ¿cómo se hace el entrenamiento de una inteligencia artificial? Al principio la inteligencia está en cero, esta inteligencia artificial. Vamos a llamarla, para ser un poco más dramática la cosa, vamos a llamar esa inteligencia, vamos a llamarla Roger. Entonces yo le paso a Roger la primera foto y le digo a Roger, ¿este es un gato o no es un gato? Roger, que no sabe nada de gatos y que de hecho al final tampoco va a saber nada de gatos, dicho sea por adelantado. Roger dice una respuesta al azar, sí, pero resulta que yo le pasé la foto a un semáforo. Entonces yo le digo, no, ese no es un gato. Ah, ok, dice Roger. Le paso a la segunda foto. La segunda foto es un gato saltando entre dos paredes. Le digo, aquí hay un gato. Me dice, no. Le digo, ahora sí había un gato. Esta parece la manera más, llamémoslo así, más lenta y más hasta cierto punto inútil de enseñar. Porque si fuéramos a enseñar, por ejemplo, a un niño de esta manera, pues tendríamos que mostrarle no sé cuántas fotos y no sé cuánta memoria tendría que tener el niño. Pero por supuesto, ese mostrar fotos sucede en milisegundos, de manera que en un segundo le he mostrado mil fotos y en mil segundos le he mostrado un millón de fotos y mil segundos es una tercera parte de una hora. De manera que mis cuatrocientos millones de fotos, a esa velocidad que estoy diciendo, que es una velocidad ridícula para los computadores de hoy, al cabo de unas horas, el computador ha ido, entre comillas, aprendiendo. Entonces, ¿qué es aprender para un computador, para una inteligencia artificial? Aprender es identificar un patrón, o en inglés llaman un pattern. Identificar un patrón. Después de las doscientos cincuenta primeras, doscientos cincuenta primeras fotos, doscientos cincuenta primeros millones de fotos, resulta que ya este computador, este Roger, ya se equivoca menos. ¿Por qué se equivoca menos? La manera como va aprendiendo, es decir, como va pasando la información de si acerté, no acerté, se hace por medio de un sistema que se conoce como redes neuronales, de lo cual se puede investigar en internet fácilmente. Es complejo, pero se puede investigar. Entonces, es una tecnología que de hecho existe hace por lo menos sesenta años, no es una cosa tan novedosa como la gente piensa. Lo que sí ha mejorado es la velocidad de procesamiento de la información. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo a mi Roger, que después de doscientos cincuenta millones de fotos, ya acierta el noventa por ciento de las veces. Cuando termina el entrenamiento con los cuatrocientos millones de fotos, Roger ya acierta el noventa y nueve punto cinco por ciento. Ya noventa y nueve punto cinco por ciento se parece muchísimo a lo que logra un ser humano. Bueno, después de cuatro mil millones de fotos, es perfectamente posible que Roger acierte tantas pero tantas veces que ya reconoce a un gato en una foto a una velocidad mayor que cualquier persona y con una precisión mayor que la de cualquier persona. Esa es la manera como aprenden los sistemas de inteligencia artificial, muy, muy simplificado, por supuesto. Ese modo de aprender tiene una cosa muy buena y es que va creciendo su precisión cada vez más y en ese sentido la inteligencia artificial puede lograr cosas absolutamente impresionantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial, este es un caso que se me quedó muy grabado, ya puede reconocer mejor los daños pulmonares, por ejemplo, por enfisema, por tumor, por líquido en la pleura, ya puede reconocer mejor sintomatología de los pulmones, mejor que cualquier ser humano. Es decir, hemos llegado a un punto en el que la inteligencia artificial vence al ser humano en el reconocimiento de patologías pulmonares. Impresionante. En ese sentido, la inteligencia artificial, pues puede avanzar muchísimo y puede lograr cosas que nosotros no logramos. Esa es la misma manera como la inteligencia artificial aprende a jugar ajedrez. Básicamente lo que hacen estos sistemas es, le muestran cuáles son las movidas legales dentro del juego y el sistema empieza a jugar y al principio, por supuesto, que juegas a la manera más torta y ridícula del mundo. Perdió, 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 perdió. Después de 3.400 partidas ganó la primera. Ok, no son 3.400 partidas las que se utilizan para entrenar una inteligencia artificial que juegue ajedrez. Son literalmente miles de millones de partidas. Ahora, uno puede preguntarse, ¿esa inteligencia artificial sabe lo que es jugar ajedrez? ¿O ese Roger sabe lo que es un gato? Una cosa es, y esta es una distinción filosófica absolutamente clave, querido Rodrigo, una cosa es reconocer un patrón y otra cosa es saber. Y esto se demuestra por medio de un ejemplo que realmente es conocido en el mundo de la filosofía, pero creo que aquí basta con darlo así. Supongamos que yo estoy en un país en el que no se utilizan ni siquiera las letras que nosotros conocemos. Eso puede ser China. Pero si yo voy a las grandes ciudades de China, hay muchísimos retreros en inglés. Ahí están en chino y en inglés. Sin embargo, si yo voy a la China profunda, por allá pues, junto a las estepas de Mongolia, si yo me voy a la China profunda, cada vez hay menos letreros en otros idiomas, ni en inglés ni en ninguno. Supongamos que yo voy manejando un automóvil y mientras voy manejando un automóvil, me encuentro al llegar en un cruce de caminos, que hay una determinada señal. Yo no sé lo que dice ahí. No tengo ni idea de lo que dice ahí porque yo no sé chino. Pero cuando voy a pasar, porque tengo afán, casi me atropella, es decir, casi se choca conmigo otro vehículo que pasa pitando, el tipo saca la cabeza por la ventana, me grita unas cosas que yo tampoco sé cuáles son, pero que evidentemente muestran que no le gustó lo que yo hice. Después de tres días de que me estén sucediendo esa clase de cosas, la próxima vez que yo vea ese signo en chino, yo digo, mejor aquí me para. Es decir, yo he aprendido a reconocer un patrón, pero yo no sé chino. Entonces, es distinto reconocer un patrón que puede ser un patrón de caracteres, puede ser un patrón de un juego de ajedrez, puede ser un patrón de luces en blanco y negro, como las de las radiografías para explorar lo que tiene un pulmón. Entonces, yo puedo ver esos patrones y eso no significa que yo sepa. Entonces, una cosa es reconocer patrones y otra cosa es saber, porque el saber no requiere tantos ejemplos. Yo estoy seguro que ni tú, Rodrigo, ni ninguno de los que en este momento están siguiendo esta transmisión ha visto cuatro mil millones de fotos de gatos. Pero tú no necesitas ver cuatro mil millones de fotos de gatos. De hecho, con ver uno o dos gatos, ya tú sabes lo que es un gato. Entonces, nosotros aprendemos de una manera esencialmente diferente, que es la manera propia de la pregunta. El aprendizaje de la inteligencia artificial es un aprendizaje por medio de reconocimiento de patrones. Ahora bien, ¿para qué sirve el reconocimiento de patrones? Pues este reconocimiento de patrones se puede utilizar para imágenes, para sonidos o para conversaciones. Por ejemplo, yo pongo a Roger, que ya está supremamente más entrenado, tiene mejor memoria, tiene más procesadores en paralelo. Yo pongo a Roger a que estudie conversaciones entre seres humanos reales. Entonces, una conversación entre Juliana y Clarita. Otra conversación entre Pedro y Sandra. Otra conversación y ya sabes para dónde va esto. En esas conversaciones, pues, lo que cuenta, porque se trata de que el computador, entre comillas, aprenda, lo que cuenta es la cantidad, la cantidad. Entonces, yo le paso chats, conversaciones, pero no le voy a pasar 100 ni 200. Le voy a pasar, por ejemplo, 8 mil millones de conversaciones a Roger. En esos 8 mil millones de conversaciones, Roger puede reconocer patrones. Por ejemplo, un patrón típico es que dos seres humanos, a menos que sean circunstancias muy, muy específicas, no hablamos solamente de problemas. Hay un momento en el que yo te pregunto algo que es, entre comillas, personal. Entonces, yo estoy conversando con Rodrigo, y este es uno de los chats que llega a Roger, uno de los miles de millones de chats que le llega a Roger. Y estoy conversando con Rodrigo, y en un momento dado te pregunto, por ejemplo, oye, ¿y qué hay de tu salud? Esa es una pregunta personal. Entonces, cuando Roger recoge 8 mil millones de conversaciones, se da cuenta que lo normal con los seres humanos es hacer preguntas personales más o menos aleatorias. Entonces, ahora que Roger está entrenado, yo empiezo a teclear frente a un terminal de computador que está conectado a Roger. Y yo le pregunto a Roger, por ejemplo, ¿cuáles son los cambios políticos que se esperan en Mongolia, ya que lo mencionamos? ¿Qué cambios políticos se esperan en Mongolia para el año 2030? Como Roger ha recibido información de 10 mil millones de páginas web, Roger me responde algo. La situación política en Mongolia en este momento es estable, después de que sucedieron tales acontecimientos. Y yo sigo conversando con Roger, en un momento dado Roger me dice, Nelson, perdón que interrumpa, pero quisiera preguntarte, ¿cómo está tu salud? Yo me quedo totalmente sorprendido. Digo, esto es humano. No es humano. Ha aprendido a reconocer los patrones de las conversaciones humanas porque ha sido alimentado. El verbo clave aquí es ha sido alimentado. La educación, siempre entre comillas, de la inteligencia artificial, siempre consiste en alimentar con muchas cosas. Ahora bien, para yo hacerte la pregunta, Rodrigo, ¿qué hay de tu salud? Yo no necesito haber escuchado 8 mil millones de conversaciones, sino que simplemente, pues, eres una persona a la que siento cercana, una persona que considero que van haciendo una amistad, y me parece interesante preguntarte eso. Es decir, yo no estoy actuando por reconocimiento de un patrón, yo estoy actuando a partir de un interés por ti. Pero ese interés puede ser perfectamente repetido, puede ser clonado, puede ser copiado por un sistema artificial que siga, que haya sido alimentado vigorosamente por tantos y tantos sistemas. Entonces, de esa manera se pueden, llamémoslo así, repetir, se pueden clonar los aspectos emocionales del ser humano. Pensemos lo que sucede en Japón. En Japón ya hay unos cuantos hoteles donde la persona que te recibe en la recepción es un robot. Y entonces, el robot, alimentado por miles de millones de conversaciones, sabe que lo primero que tiene que preguntarte no es cuál es la clave de su reservación, sino que lo primero que tiene que hacer es reconocer si tú eres hombre o mujer, de qué edad eres, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, entra a su base de datos y reconoce que yo soy Nelson Medina. Y entonces, como estamos de tarde, señor Nelson Medina, buenas tardes, ¿en qué puedo servirle? ¿Por qué dice eso? Porque de 8 mil millones de conversaciones se ha aprendido que ese es el modo usual como se habla entre seres humanos. Entonces, yo le digo, pues, estoy bien, pero, mire, no sé qué me ha pasado, pero he perdido el número de mi reservación. Bueno, a partir de lo que yo le digo, este sistema, que son sistemas cada vez más inteligentes, este sistema sabe que la clave, el modo de comportamiento en esas circunstancias, no debe ser pedazo de torpe, ¿qué cree usted que yo puedo hacer si usted no trae el número de reservación? Sino que, a partir del reconocimiento facial, y me puede preguntar, por ejemplo, ¿tiene usted el número de su pasaporte con usted? Estamos en Japón, ¿no? Entonces, le digo, sí, mi número de pasaporte es tal y tal. Permítame, voy a revisar mi base de datos. Hemos recuperado su número de reservación, no se preocupe. ¿Por qué dijo la frase, no se preocupe? Porque a los 8 mil millones de conversaciones le dijeron que ese es el modo usual de tratarse los seres humanos. Entonces, yo digo, oye, pero qué humano es este robot. Es extraordinario. Y si le añades expresión facial, seguramente en el momento en el que me dice, no se preocupe, tomo más o menos esta actitud, no se preocupe, estamos aquí para servirle. Y todos los movimientos los repite. Es decir, me hace toda la mímica. Pero esa mímica es puro reconocimiento de patrón repetido a partir de lo que nosotros tenemos. Si yo le dijera una cosa que no tiene ningún sentido, si por ejemplo le dijera, ¿sabe usted, señor robot? Y yo no sé si quedarme en este hotel, porque Cristo viene pronto. Quizás eso no está en su base de datos. Y entonces, como oye la palabra Cristo, entonces dice, eso debe ser religión. Y entonces tiene una respuesta preprogramada o 180 respuestas preprogramadas. Y entonces dice, bueno, la verdad, la política de nuestro hotel es respetar siempre la opción religiosa de cada persona. Sin embargo, debo decirle que no soy experto en el tema. ¿Podemos seguir con su reservación? Es decir, me ha dado una respuesta súper cortés, o polite, como dicen ahora imitando el inglés. Me ha dado una respuesta súper cortés, que me hace sentir que yo estoy interactuando como con un ser humano. Y la verdad es que no estoy interactuando con un ser humano. Estoy interactuando con 8 mil millones de seres humanos, porque son 8 mil millones de interacciones las que están ahí metidas dentro de este sistema. Entonces, estas aclaraciones son muy importantes. Yo te agradezco mucho que te abres este espacio, Rodrigo, porque estas aclaraciones nos hacen ver cómo funciona la parte emocional. Por supuesto, los grandes laboratorios que trabajan estos temas, esos laboratorios que requieren inversiones, pero absolutamente gigantescas. Es decir, las sumas de dinero que esto requiere, o sea, tú calcula qué tipo de programa de computación necesitas para alimentar a ChatGPT, teniendo en cuenta que ChatGPT se quedó en el año 2021. O sea, el ChatGPT tiene dos años de retraso con respecto a nosotros. ChatGPT tiene todo ese tiempo de retraso. Y entonces, la pregunta que uno se hace es, oye, ¿cuánto dinero se necesita? Uno no sabe muchas cosas de informática, pero ¿cuánto dinero se necesita para que un computador visite esta página y esta página y esta página y esta página? Para hacerte una idea, pues acuérdate de qué tamaño son los inmensos campos de memoria que tiene, por ejemplo, Google o que tiene Facebook. Realmente son manzanas enteras de computadores en red para poder almacenar todo eso. A mí no me extrañaría que ChatGPT requiriera todo un edificio lleno de computadores para poder almacenar lo que tiene. Y eso vale millones y millones de dólares. ¿Y por qué menciono esto? Porque si él, si este sistema demanda tanto dinero, pues para ellos es muy importante presentarse como los más avanzados. Entonces, la empresa que está detrás de ChatGPT, que se llama OpenAI, algo así como inteligencia artificial abierta, OpenAI que está detrás de eso, pues ellos tienen que presentarse como la avanzada de la avanzada para que la gente les invierta dinero. Porque si Bart, por ejemplo, no avanza en esto, Bart es el de Google, si ChatGPT, que ya está en su versión 4, no es adoptado por Microsoft, pero es que son inversiones, si tú me dices que son miles de millones de dólares, yo te creo. Son inversiones bárbaras. Entonces, ellos tienen que hablar de que ahora, ahora podemos reconocer emociones. Miren, por ejemplo, cómo este recepcionista reconoce emociones. Pero si uno investiga un poquito, pues se da cuenta lo que está sucediendo y se da cuenta que efectivamente no se trata exactamente de eso. Porque no hay un auténtico entendimiento, que es la palabra para mí clave. No hay un auténtico entendimiento de lo que está sucediendo. Gracias por esa pregunta. Ok, Fray, muchas gracias. Bueno, pero, entonces, igual vemos que estas inteligencias artificiales pueden dibujar, crear lo que uno les pida. O sea, eran trabajos que duraban horas en diseño. De hecho, al comienzo, pues un artista lo tenía que hacer en óleo. Luego salió Photoshop y comenzaron los artistas digitales, que fue algo muy cuestionado. Pero ahora estas inteligencias también crean. Y crean, pues no a partir de la nada, porque nadie, ningún ser humano crea a partir de la nada, sino a partir de lo que ha visto. Pero ellos también pueden crear cosas, música. Yo tengo una aplicación que se llama Aiva, que ellos crean música a partir de unos, uno le da unos parámetros, lo que quiere más o menos, y ellos se lo crean. Igual en una aplicación tan sencilla que hoy se utiliza en Canva, hoy también uno encuentra la opción de que uno le escribe qué quiere que dibuje y se lo dibuja, ¿sí? Según, digamos, la imaginación de la computadora. Y, pues, incluso ya tenemos incorporadas las inteligencias artificiales en los navegadores, como Microsoft Bing, que ya tiene chat GPT, y también, creo que también ya Google lo tiene incorporado. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted cómo ve la creación, digamos, este aspecto frente al ser humano que se demora horas para hacer lo mismo que una inteligencia artificial hace en cuestión de minutos o segundos? ¿Será que el ser humano se va a ver desplazado por estas tecnologías? ¿Qué va a hacer del ser humano cuando esas tecnologías cojan mucho más vuelo? A mí me gusta describir, me gusta describir la inteligencia artificial con términos que son un poquito despectivos, pues, según la opinión de algunos. Yo llamo a la inteligencia artificial reciclaje de información. Si yo le pongo a una inteligencia artificial, fíjate que todos mis ejemplos son muy parecidos, a que escuche 450 sinfonías, que eso puede ser más o menos el top de la música clásica, unas 400, 500 sinfonías, pues, obviamente se sabe cómo es una sinfonía, tiene tres o cuatro movimientos, usualmente el primer movimiento es un alegro, el segundo movimiento es un andante, el tercer movimiento está lo cual. O sea, esas cosas se saben. Se entra con tales instrumentos, hay partes en donde hay un instrumento solo, hay partes en donde hay muchos instrumentos, es interesante hacerse esta pregunta, Rodrigo, es interesante preguntarse uno por qué hoy los seres humanos escriben tan poquitas sinfonías, aunque sí hay gente que lo hace, dicho sea entre paréntesis, pero hay muy pocas personas que escriben sinfonías, y la respuesta es porque ese modelo hasta cierto punto quedó agotado, es decir, cuando uno se pone a pensar que Mozart, por ejemplo, tiene la sinfonía número 40, y esa no fue la última, y así pues otros músicos indudablemente de menor calidad, pero muchos músicos también tienen otras sinfonías, entonces dice uno, oye, pero si esto es así, hay un momento en el que ese modelo como que se acaba, es lo mismo que la persona que se pone a diseñar, por ejemplo, cortinas, vamos a diseñar cortinas, pues hay muchas maneras de diseñar cortinas, rayas verticales, rayas horizontales, cuadrados, animalitos, plantas, galaxias, ya ves que se me está acabando la creatividad a mí, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a partir del reciclaje, perdón, a partir del reciclaje de la información, es posible perfectamente crear, y esa creación es nueva en el sentido de que es inesperada, es algo que yo no pensé, yo no lo vi venir. Además, es una creatividad que cada vez toma en cuenta más elementos, por ejemplo, esto de las imágenes que tú mencionas, ¡guau! Es impresionante, para mí es de lo que más me impacta, porque es que ya incorporan tres dimensiones, profundidad, cambios de luz, clima, cada vez son más elementos, pero si uno lo examina, uno se da cuenta que en el fondo lo que sigue funcionando es el mismo criterio, es decir, tomamos un patrón de qué es una imagen, qué es lo que la persona está pidiendo, quiero un león que esté volando entre la tierra y la luna, eso le puedo pedir por ejemplo a uno de estos sistemas, un león que esté volando entre la tierra y la luna, entonces, este aparato sabe qué es la tierra, qué es la luna, más o menos, cómo se ve la tierra y la luna, cómo se ve la tierra y la luna iluminadas, cómo se ve un león, cómo se ve un león saltando, todas esas cosas están en su memoria, ponlas ahí, ponle los efectos adecuados y lo tienes, el efecto es impresionante pero creo que tenemos que digamos ponerle un límite también a nuestra manera de impresionarnos, tú añades una pregunta, ¿qué va a pasar con los trabajos humanos? La verdad es que toda tecnología ha supuesto siempre la pérdida de trabajos humanos, cuando llegaron los tractores pues la gente que hacía el arado con yuntas de bueyes se vio en problemas, cuando llegaron los telares mecánicos por ejemplo en Manchester, Inglaterra, siglo XIX, cuando llegaron los primeros telares mecánicos y empezaron a producirse diseños preciosos de telas a una velocidad inusitada y de un modo que no podría ser igualado por ningún ser humano, mucha gente perdió el trabajo, no digo esto de una manera cínica, hay un drama, hay un drama y un drama muy complejo en esto, pero es bueno que entendamos que sí va a suceder entre otras cosas para que también entendamos que muchas personas pueden y yo diría deben estarse preparando en este momento para labores que sean menos repetitivas y que sean en cierto sentido más propias de nosotros los seres humanos, por ejemplo en las traducciones, yo me acuerdo, pues soy usuario de internet hace 30 años o un poco menos, pero yo me acuerdo los primeros traductores, por ejemplo el Google Translate en sus primeras versiones, era la cosa más robótica del mundo, pero haga cualquiera de ustedes, haga la prueba de escribir en español para que le traduzca al inglés, por ejemplo escriba esto, el matón más violento del grupo exclamó, aquí hay gato encerrado, eso contiene un refrán, bueno, entonces si yo escribo, ojalá hagan la prueba, el matón, fíjate la expresión que se utiliza, matón, que es una expresión bastante coloquial, el matón más violento del grupo exclamó, aquí hay gato encerrado, y uno mira las traducciones al inglés y uno dice, oye, sí, así es como se dice en inglés, pero es que claro, lo que mucha gente no sabe es que esos mismos programas, que eso también es inteligencia artificial, no sé si muchos se han dado cuenta que tienen la clásica mano hacia arriba o mano hacia abajo, y entonces tú dices, ahí estás calificando la traducción, ¿sabes lo que tú estás haciendo cuando califica la traducción? Estás alimentando, retroalimentando el programa y estás diciéndole, lo hiciste bien, es decir, encontraste el gatito, eso es lo que estamos haciendo continuamente, y de esa manera nosotros seguimos alimentando la inteligencia artificial, y ahí ahora un traductor muy bueno, no le estoy haciendo propaganda, esto no está pagado, un traductor muy bueno que se llama DeepL, D-E-E-P-L, DeepL, en varios casos, por lo menos para mi experiencia, le ha ganado a Google, le gana, entonces es un buen traductor, y cada vez va a ser un mejor traductor, ¿esto significa que van a desaparecer los traductores simultáneos? Pues no necesariamente las personas que hacen eso, pero hay cosas impresionantes, en la última presentación pública, lo que llaman Keynote, la última presentación pública de sus productos, Google presentó un teléfono plegable, para la muestra yo tengo aquí un teléfono plegable, pero no es de Google, y entonces la idea de este teléfono plegable de Google, suponiendo que fuera, es que yo voy hablando aquí, por ejemplo, en español, y la pantalla va mostrando aquí lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, en chino, entonces yo tengo allá a una persona que habla chino, entonces yo hablo aquí en español y digo, Colombia es un país con un gran futuro industrial, aquí aparece eso en chino, escrito, el amigo chino que está al otro lado, estamos frente a frente en una mesa, el amigo chino me responde en chino y dice, a China le gustaría mucho hacer más fuerte sus vínculos económicos con Colombia, y lo dice en chino, y de este lado a mí me sale en español, esas maravillas no cabe dudar que son absolutamente espectaculares y eso va a tener una incidencia en el mercado laboral, pero yo creo que esos no son los peligros más grandes, yo creo que los peligros más grandes, si quieres que entremos a ese tema un poquito por el tiempo, yo creo que los peligros más grandes fundamentalmente están en dos áreas que se mencionan muy poquito y que son muy peligrosas, la primera es que la fascinación que crean estos sistemas hacen que poco a poco los vayamos convirtiendo como especie de oráculos a los que les consultamos todo, o sea, hay gente que les está haciendo consultas completamente personales, familiares, afectivas a estos sistemas, por ejemplo, no sé exactamente cómo debo tratar a mi novia porque su temperamento cambia continuamente, ¿qué debería hacer? por supuesto, este aparato alimentado con 400 millones o 500 mil millones de páginas me presenta algunos consejos y entonces yo digo, oh, qué sabiduría del sistema de inteligencia artificial y no me doy cuenta que ese sistema en realidad está reciclando, ¿por qué esto es peligroso? Porque esto quiere decir que la inteligencia artificial se convierte en un elemento de homogenización o otros dicen homogeneidad de volver homogénea la sociedad, homogenización de la sociedad, es decir, que todos pensemos lo mismo. Si cada vez más de nosotros estamos consultando estas mismas inteligencias que en el fondo están alimentadas por las mismas fuentes, todos terminamos pensando lo mismo. entonces ya a estas alturas de la vida ya un grupo de informáticos y científicos rusos se pusieron a hacer el perfil de personalidad de ChatGPT, es decir, ¿qué clase de respuestas se podrían esperar de ChatGPT? Y encontraron que ChatGPT, por lo menos la versión 3.5, corresponde a un hombre adulto blanco de edad madura anglosajón con ideología de género, etcétera, etcétera. Es decir, que la inteligencia artificial puede convertirse en una aplanadora que iguala el pensamiento a lo largo de las culturas, a lo largo y ancho de las culturas. Ese sí que es un problema todavía más grave para mí que el problema laboral. Y el otro problema que me parece gravísimo y que yo no lo había visto venir, pero salió en una conferencia de uno de los altos gerentes de Google que se retiró de ahí. El otro problema que él menciona es recordemos que la inteligencia artificial puede también crear usuarios. Es decir, no todo es yo chateando con BART o con chat o GPT o uno de estos. La inteligencia artificial, o sea, los robots pueden crear usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales funcionan mucho de acuerdo con el número de usuarios a los que les gusta una publicación o que consideran que una publicación es acertada y, digamos así, sin sesgo. Pero, ¿qué pasa si yo manejo un bot, los llaman ahora, qué pasa si yo manejo un bot de esos que puede crear 400 usuarios en un día, puede falsificar las IPs desde las que se está conectando y está mandando opiniones, por ejemplo, para decir que el gobierno de Colombia está acertando en todo. y lo dice con palabras distintas, frases distintas, es decir, no parece que sean robots, parece que son personas y además les ponen fotos porque además son fotos de personas que no existen precisamente por aquello de crear fotos. Entonces, decía este señor, la inteligencia artificial puede perfectamente crear sesgos informativos, o sea, las famosas fake news, puede crear sesgos informativos que desaten guerras, así tal cual, pueden aumentar la gravedad de un problema o pueden ocultar completamente un problema. Si, por ejemplo, aquí en Colombia el domingo pasado, muy pasada a la medianoche como a la una de la mañana, hubo un temblor siempre de cierta fuerza, como de nivel 5 en la escala de Richter, un temblor que tuvo su epicentro cerca de Acacias en el departamento del Meta. Y entonces, supongamos que yo publico, John Nelson Medina, este es un caso completamente imaginado, ¿no? Yo publico en mi Twitter, yo publico, atención gente, temblor de 5 grados, mucho cuidado, por favor, verifiquen la estabilidad de sus hogares, tengan mucho cuidado, algo así. Y empiezan a responderme los robots y a decir, ¿por qué asusta a la gente? No hubo tal temblor. Y otro responde y dice, no es la primera vez que usted miente, padre Medina. Y otro robot entonces dice, las autoridades han desmentido el tal temblor. Imagínate lo que se puede hacer con la opinión pública a base de robots cada vez más estircados como estos. Es decir, la manipulación ágil y masiva de la opinión pública es uno de los más terribles peligros de la inteligencia artificial. Por no mencionar otros peligros que también existen y que no vamos a alcanzar a desarrollar hoy peligros como por ejemplo el análisis de riesgos de seguridad nacional. Ese es un tema gravísimo. O la asignación, lo que pasó en Australia, y este ejemplo siempre lo cito, lo que pasó en Australia hace unos años. Resulta que el sistema de seguridad social tiene un algoritmo, tiene un programa que evalúa las solicitudes de ayuda, de ayuda económica que ponen las distintas personas. Y eso lo hace un computador. Y empezó a verse que ese sistema le daba ayudas excesivas a algunas personas y le daba cero dólares australianos a otras personas. Y entonces la gente empezó a quejarse. Y ¿sabes la respuesta que les daba en ese momento? Después entiendo que eso cambió. La respuesta que les daba el gobierno era nuestro sistema no tiene sesgo, nuestro sistema es completamente imparcial, es un robot, es un software, de manera que usted conténtese con eso. Y entonces hubo gente que dijo pero denme las razones por las que me negaron mi subsidio, yo lo necesito. Y cuando se ponen a explorar las redes neuronales de este sistema, ningún ser humano podía descifrar cómo se tomó esa decisión. Dígame si ese no es un mundo distópico, dígame si ese no es un mundo miedoso en donde pueden pasar esa serie de cosas. ¿Qué pasa en el momento en el que se diga tal población no merece ayuda y el único que sabe por qué no merece ayuda, el único que puede hacer la trazabilidad es el mismo sistema porque ningún ser humano puede entender cuáles son las entrañas del razonamiento que hizo ese sistema. Estos son peligros muy reales y son situaciones supremamente preocupantes. de hecho, ya para terminar uno le puede escribir a Chad GPT o nuestras inteligencias hágame un ensayo de por qué la luna está hecha de queso y él te da los argumentos y te hace una estructura súper convincente de por qué la luna está hecha de queso. Sí, sí, sí. Y entonces esto puede afectar la educación no solo en cuanto que puede distorsionar el campo de conocimiento sino que también cualquier estudiante yo que soy profesor le haga un ensayo de mil palabras sobre este tema pues él se lo va al chat GPT y el chat GPT hace el ensayo y yo no sé si lo hizo el estudiante o lo hizo chat GPT. Mira, teníamos una reunión perdón que te interrumpa teníamos una reunión de profesores de la universidad donde yo doy clases la Santo Tomás teníamos una reunión de profesores y una de las conclusiones a las que llegamos fue oye, vamos a tener que volver a los exámenes orales porque el examen oral sí que es muy difícil a menos que tenga audífonos de alta velocidad yo no sé qué pero es muy difícil que un sistema de estos realmente pueda falsificar eso son muchos desafíos hay muchas cosas interesantes pero yo creo que es conveniente estar informado y sobre todo saber que sí hay sí hay riesgos reales es decir esto no es por asustar a la gente hay riesgos reales y si me preguntas a mí Rodrigo para mí el más serio es eso de que quieran aplanarnos el pensamiento a todos eso me parece gravísimo perfecto fray pues yo no le quito más tiempo porque sé que tiene otras ocupaciones ojalá tengamos una segunda oportunidad para continuar esta charla que es muy interesante y bueno fray muchísimas gracias nuevamente por su atención por estarnos explicando sobre este fenómeno que se está presentando y que de pronto es avasallador para muchos de nosotros fray le pido una oración final gracias gracias a ti por todos estos espacios tan formativos que tú abres hombre te damos gracias señor porque nos permites encontrarnos porque despiertas nuestra conciencia porque tú estás cuidando nuestros corazones porque en ti podemos esperar enséñanos a ser sensatos enséñanos a vivir con sabiduría el tiempo que nos ha correspondido y que no se nos olvide que lo primero y más importante siempre será amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos descienda señor tu bendición sobre rodrigo su familia y las personas que tengan acceso a esta información en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén fray muchísimas gracias gracias a Amanda Sánchez a Carmen a Dani a Yurani a todos los que han estado conectados a esta hora compartan este video sí porque es importante que se conozca esta información y denle like para que youtube que también es una inteligencia artificial recomiende más este tipo de contenidos bueno no siendo más feliz tarde para todos que el señor les bendiga María Totustus y que viva Cristo Rey amén